No, hermano, pero oye lo que yo te voy a decir a ti. Oye esto, es que la gente se muere y ¡pum! Ellos caen rápido en el espíritu. Y después ya el espíritu está corrupto. Está corrupto. Viste que al enemigo no le gusta que yo diga nada. Ya el espíritu está dañado. Entonces esos espíritus van a sufrir. Cuando una persona muere rapidito, viene un piritista, un santero, una bruja, viene una persona llorando o una persona en el espíritu está gritando y se levanta el espíritu del muerto, el espíritu de la persona, se levanta y ya tú lo ves que está en el espíritu. Entonces lo cogen para ser brujo, lo cogen para ser maldades. ¿Entiendes? Porque sin culpa lo levantaron. Y ellos están, los santeros lo ven y dicen yo lo quiero coger. Vente conmigo. Mira, una señora me vio a mí hoy y me dijo vente conmigo. Pa' cogerlo, pa' ser brujo. Yo te voy a decir una cosa a ti, óyeme muy bien. Uno se muere y pum, ya cayeron en el espíritu. Están en el espíritu. No llega a llegar ni al funerario, ni a entejarlo. Porque ya cayeron uno, dos o tres, empezan a gritar y ahora ya se levantó y pum, están en el espíritu. Y ya tú estás en el infierno. Papá Dios no llegó. Jesús no vino a levantar a los muertos. La Nueva Jerusalén no está aquí. Eso está en el espíritu escondido, yo no sé dónde. Dios está en su trono botado por allá, escondido. ¿Y qué pasa? Todo el mundo en el espíritu sufriendo, pasando más rato. ¿Y qué tú haces por el espíritu? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo la iglesia? ¿Te estás preparando que cuando tú caigas en el espíritu, tú te preparas para el espíritu? ¿Tú sabes las suciedades y las pocas vergüenzas que hacen en el espíritu? Cuando tú caigas en el espíritu y tú ves todas las suciedades que hacen, eso es a puño y patar contigo, abuso, puñalá, tiro, sabrá Dios lo que hay. ¿Ah? Eso es coge, coge, brinque, brinque, y volando, y de cuantas cosas hay, tirándote contra el piso, abusando de ti, ellos hasta te, hasta te violan en el espíritu. ¿Qué van a hacer ustedes cuando creen en el espíritu? Van a estar en pecado, van a estar sufriendo hasta el día que llegue Jesucristo. No vas a aprender a defenderte. Tienes que aprender a defenderte. Dios no te dijo a ti que ser un pendejo, ni una pendeja. Porque si tú lees la Biblia, Abraham no mataba a todo el mundo que venía a frente de él cuando Dios decía, vete y defiende a tu gente y mata a todo el mundo. Y Abraham no iba a pelear la guerra. Y peleaban y guerreaban. ¿Y qué pasaba? Mataban el pueblo completo. Y después, ¿qué hacía Abraham? Cogía a toda su gente y se iba, se iba para otro pueblo. Y donde quiera que iba, había una guerra, pues la peleaba y seguía adelante para el otro pueblo. Y llegaba a otro pueblo, si había una guerra, la peleaba y se iba para otro pueblo. Bueno, si es Dios que permitió todo eso para Abraham, imagínate nosotros, en el Espíritu. Porque todo es espiritual, hay que buscar del Espíritu, porque tú te crees que el Espíritu te va a dar chavo. El Espíritu no te va a dar chavo. Dios dijo, vete a trabajar. Dios dijo, vete a trabajar para que sude por tu dinero. Deja a los espíritus quietos que están sufriendo. Que esta gente y estos santeros haciendo todos sus espíritus sufrir tanto que no hay perdón de Dios para usted. Ten mucho cuidado, porque Dios hace lo que a Él le da la gana. Si a Él le da la gana no llevarte para el cielo cuando Jesucristo llegue, pues no le dio la gana. Si no le dio la gana, de salvarte y llevarte para el trono, para la Nueva Rusalén, pues porque no le dio la gana. Porque tu pecado ha sido tan grande que ya Él se cansó. Tu maldad ha sido tan grande que Él...